Escuchar con muchísimo gusto al señor Víctor Ortiz aquí en Sin Censura. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Ortiz, soy residente aquí de Chicago, urbundio de León, Guanajuato, México. Apenas me di cuenta de que están aquí sin censura, ya soy un seguidor más en YouTube. Y nada más con mi comentario me gustaría que explicaran pronto cómo va a ser la forma de votar. Yo ya tengo mi credencial actualizada aquí en Chicago, cómo será la votación y cuál será la manera correcta para apoyar lo que es el plan C. Sería como votar por PT, el verde o morena, porque se supone que queremos ser mayoría, ¿no? En cuanto se pueda dar nuestra información, me daré mucho gusto y de verdad, gracias por lo que hacen, apenas lo estoy viendo y ya tienen un seguidor más. Buenita tarde y gracias. Pues muchas gracias al querido Víctor por ser nuestro seguidor. Mire, muy sencillo, antes que cualquier cosa, le quiero yo decir a usted que tiene que ir a sacar su credencial de elector, como lo hizo Víctor. Vaya a cualquier consulado en los Estados Unidos. De hecho, si no me equivoco, déjeme ver si se lo puedo mandar a don David, me llegó una denuncia que quisiera hacer pública ahora sobre un consulado en el que supuestamente no le están dando atención a la gente y les exigen cita. O sea, no se necesita una cita para sacar la credencial del lector. Mucha gente me está diciendo que se les ha hecho muy fácil, aquí lo tengo, se lo voy a mandar a don David, déjeme rápidamente se lo voy a mandar para que lo pueda tener por ahí y lo podamos mostrar aquí al aire. Pero mucha gente también lo está diciendo que se les ha hecho muy fácil sacar la credencial del lector, muy, muy, muy fácil sacar la credencial del lector, pero que lo difícil ha sido el siguiente proceso. Todavía no queda muy, muy claro cómo es que van a estar mandando las boletas o si uno va a poder votar desde el consulado. Todo eso lo vamos a estar informando nosotros aquí en Ciencias Censura porque valga la redundancia, la información va a cuentagotas con el INE. Entonces, tenemos entendido de que se va a poder hacer mediante las boletas, mediante los mismos consulados, va a haber posibilidad de un voto electrónico. Pero lo más importante es que cuando usted saque su credencial del lector, que me dicen es muy fácil ya de llegar ahí al consulado y sacarla. Cuando saque usted su credencial del lector, la active. Si usted ha tenido tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cuando le llega la tarjeta de débito o de crédito, tiene que activarla por teléfono, por internet. Va a ser exactamente lo mismo con la credencial del lector. No sirve si uno no la activa. Pero insisto, en estos momentos se da la posibilidad de que usted pueda sacar su credencial del lector en cualquier consulado de la Unión Americana sin la necesidad de cita. Por mucho que le digan que necesita una cita, eso no es cierto. De hecho, usted llama al sistema de citas, que creo que se llama Consulmex. Yo acabo de hacer una cita para sacar el pasaporte a mi niño y etcétera. Y ahí específicamente, desde el principio, en la grabación le dicen no necesita cita para sacar su credencial del lector. Mire, esta es una denuncia que me llegó de una señora que se identifica como Zaira Ileana. Dice, aquí en el consulado de Seattle, Washington, se tiene que hacer citas para la credencial del lector y nos manda ahí la captura. Nos manda ahí la captura. Aunque sí debo decirle que esta captura que nos manda, pues desde hace un año, ¿no? Dice 26 de enero de 2023, ¿no? Entonces, de todos modos, sé que aquí sus denuncias tienen eco, ¿no? Yo le recomendaría a Zaira, si está ahí en Seattle, Washington, que se acerque al consulado. Y si no le dan chance de sacar su credencial del lector, pues, o no le dan, no le permiten entrar sin una cita, que nos mande un video a La Voz del Pueblo. Ahí está el teléfono. También pónganos el teléfono, por favor, don amigo don David, en pantalla, para que usted lo pueda ver, ¿no? Ahí está el 773-475-72-14. 773-475-72-14. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para sacar la credencial del lector acá en los Estados Unidos? O en cualquier consulado de México en el mundo, ¿eh? Que usted lo está viendo también en Canadá, lo está viendo usted en Japón, lo está viendo en Alemania, lo está viendo en España, lo está viendo en Argentina, lo está viendo en Colombia. Mucha gente nos ve mexicanos en muchas partes y hasta gente, bueno, de otros países. Pero bueno, para los mexicanos que viven en otros países, la puede sacar en cualquier consulado del mundo. ¿Qué se necesita? Aquí están los documentos. Son acta de nacimiento que usted, de hecho, puede obtener vía online. La puede imprimir en www.gob.mx-actas. Una identificación vigente con fotografía. Esta puede ser el pasaporte. Dicen aquí, dicen aquí en la página de Consulmex, que puede ser la licencia de conducir. Pero yo lo que le recomiendo es que sea el pasaporte o la matrícula consular. Y un comprobante de domicilio original reciente. Ya sabe, el recibo del agua, el recibo de la electricidad acá en Estados Unidos. Un estado de cuenta. Dice que tiene que ser de tres meses. Es reciente, de tres meses. Son esos tres requisitos. Acta de nacimiento. Identificación vigente con fotografía. Pasaporte, matrícula consular. Y comprobante de domicilio original reciente de máximo tres meses de antigüedad. Ahí están. Se plantea que, pues, uno puede llegar directamente ahí al consulado. Mire, hoy voy a hacer la prueba. Vamos a ir hoy por la tarde al consulado de México en Kansas City, Missouri. Ahí vamos a hacer una cápsula con la consul Soylee Padilla y sus funcionarios. Ahí en el consulado para ver cómo es la cosa. Si uno llega, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y le insisto, nos ha dicho a la gente que es fácil sacar la credencial de lector ahora. Lo complicado, no complicado, lo confuso es lo que viene después. Como nos dice el querido Víctor Ortiz, que se suma ya a esta gran audiencia de Sin Censura. Todo esto se los tenemos informando con mucho gusto. Y acuérdense, tiene hasta el 20 de febrero para sacar su credencial de lector. Muy, muy importante que la saque. Muy, muy importante. Bueno, ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Vamos a...